Que lejos estoy del suelo, donde no me siguen. Que lejos estoy del suelo, donde no me mande mi pensamiento. Al verme, te salve triste, como al viento. Quisiera, yo, quisiera morir. Y me sentí bien, odiérame su. Oh, shit. Oh, my God. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Suspiro por mí. Oh, my God. Y ahora, en el dos. Oh, my God. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!